de Estrella, Aminza Ramírez y Maribel Montenegro. Muchachas, buenas noches. Buenas noches, siempre es un gusto poder acompañarnos. Daniela. Damos inicio, confirman los primeros dos casos del nuevo coronavirus en el vecino país de Honduras, mientras El Salvador declara cuarentena en todo su territorio para prevenir el contagio del virus que ya fue declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Detalles en el siguiente reporte con María Ecer Ordóñez. La Organización Mundial de la Salud dijo este miércoles que el COVID-19 ya puede definirse como una pandemia, después que el número de casos afectados fuera de China se haya multiplicado en dos semanas y en ese periodo los países afectados se hayan triplicado. El director de la organización manifestó podemos esperar que el número de casos de decesos y de países afectados aumente en los próximos días y semanas. Sostuvo además que la OMS estuvo evaluando el brote durante todo el día. Estamos profundamente preocupados tanto por los niveles alarmantes de propagación y gravedad como por los niveles alarmantes de inacción, subrayó. Durante la tarde de este miércoles, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, declaró en conferencia de prensa en cuarentena al país completo, pese a asegurar no contar con casos positivos por COVID-19. Señaló que con dicha medida se busca evitar el ingreso de la enfermedad en esa nación centroamericana. Se prohíbe además el ingreso de todo extranjero, aunque se permitirá la importación y exportación para mantener el dinamismo económico. Honduras se suman los países con reportes de casos positivos de COVID-19. Este miércoles, la Secretaría de Salud de esa nación confirmó los dos primeros casos del nuevo coronavirus. Se trata de una mujer embarazada de 42 años, quien ingresó al país el pasado 4 de marzo en un avión procedente de España. La aeronave aterrizó en el aeropuerto internacional de Tocontín, en Tegucigalpa. Y la segunda afectada es una hondureña de 37 años que llegó de Suiza el pasado 5 de marzo. Y debido a su propagación acelerada, esperábamos que llegara en cualquier momento a Honduras. La Secretaría de Salud, por medio del Laboratorio Nacional de Virología, ha confirmado mediante examen de laboratorio los dos primeros casos de COVID-19 en el territorio hondureño. La paciente presenta un cuadro clínico de enfermedad leve y ha permanecido en un autosinamiento domiciliar con vigilancia médica desde su ingreso al país. A partir del momento en que los pacientes se detectaron como sospechosas de COVID-19, se les aplicaron los protocolos correspondientes por parte del personal de la Secretaría de Salud, siguiendo lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Un día después de que Panamá confirmara el primer caso de coronavirus en su territorio, las autoridades sanitarias del país informaron de la primera muerte y elevaron el número total de casos registrados a ocho. La víctima fatal es un hombre de 64 años que padecía diabetes y una neumonía bacteriana, ambas condiciones que elevan el riesgo del COVID-19. La enfermedad ya llegó a al menos 120 países y amenaza a los sistemas de salud menos desarrollados. Si bien la cantidad de contagios comenzó a declinar en China, país donde se originó el brote, los infectados están en alza en varios continentes y la cifra total supera ampliamente a los 100.000. Los gobiernos analizan tomar medidas más drásticas para frenar el avance de la cepa. Hasta el momento, el COVID-19 ya provocó la muerte de más de 1.100 personas fuera de China continental, donde el brote ya se cobró más de 3.000 víctimas fatales. Las autoridades chinas han informado que han dado de alta a más de 50.000 pacientes que han logrado recuperarse del coronavirus, que afecta más a quienes padecen de otras enfermedades crónicas. El gobierno de Guatemala anunció este miércoles que todos los viajeros que lleguen al país procedente de Europa vía aérea serán puestos en cuarentena para evitar el contagio del coronavirus. Perú, por su parte, anunció la orden de aislar a los pasajeros que arriben de China, España, Francia e Italia. Además, el presidente Martín Vizcarra aplazó por 15 días el inicio del año escolar con el fin de prevenir los contagios. Paraguay decidió suspender las clases en los colegios del país y prohibir los eventos y las actividades que implican aglomeración de personas durante 15 días como medida de prevención y control del coronavirus. Los casos de coronavirus en Estados Unidos ya han sobrepasado la cifra de los 1.000. Asimismo, más de 30 personas han muerto en Estados Unidos a causa del brote. Washington es el estado que más casos de coronavirus contabiliza. Le siguen California y Nueva York. En ese país, desde las autoridades de gobierno se ha comenzado a implementar una nueva forma de saludo para evitar la propagación del virus.